Esta mañana arribaron al aeropuerto La Llerera de Medellín en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana dos soldados profesionales quienes resultaron heridos por la detonación de un artefacto explosivo durante combates en el Bajo Cauca antioqueño. Los uniformados resultaron heridos con fragmentos de granadas 40 milímetros en el sitio conocido como Raudal Viejo del municipio de Cáceres. Estamos en este momento profundizando en la investigación para ver qué grupo armado o quién fue el responsable de este ataque, ya que en esta zona hay presencia tanto de las FARC como del ELN y de las bandas criminales. Por otra parte, mientras adelantaban labores de agricultura en la vereda San Marcos del Corregimiento Santa Rita de Ituango, dos campesinos de 24 y 35 años de edad resultaron lesionados tras la detonación de una mina antipersona que les produjo quemaduras en el rostro, el tórax y las piernas. Son dos labriegos que estaban en zona rural, no hay amputación afortunadamente, pero sigue siendo el tema de las minas antipersonal un grave problema para el departamento. En lo corrido del año van dos civiles, estos dos labriegos precisamente y cinco militares los que han sido víctimas de minas antipersonal. El secretario de Gobierno también señaló que la movilización nacional de los mineros transcurrió en completa tranquilidad en todo el departamento. El secretario deando el Чope Vicente y el MMORP